Antioqueña Antioqueña La palma del desierto no es tan bonita Antioqueña que vive cerca a los montes Antioqueña donde son más extensos los horizontes por ti daría por ti daría los sueños más hermosos del alma mía Antioqueña Antioqueña que miras como una diosa y tienes las mejillas color de rosa por ti se calma por ti se calma la tempestad que ruge dentro del alma Música quien pudiera a tu oído decir ternezas y en tus brazos librarme de mis tristezas Antioqueña 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 del jardín de Colombia la más bonita Música 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 Música